...social, ¿eh? Me quedo así mirando un rato. Canta, boludo, estás arpada. Ahora sí, volvamos a Survivor. Bueno, una semana de Survivor. Sacá lo que lo peleamos. Una semana de Survivor. Una semana de Survivor. Increíble, dos participantes menos. Muchas pruebas, mucho cansancio, mucho todo, lo que estaban viendo ahí. Y siguen pasando un montón de cosas todavía. Ya hay amores, ya hay peleas, ya hay discusiones, ya hay eliminados. Hay estiriqueos, hay mala alimentación, hay gente con ganas de abandonar. Hay absolutamente todo. Así que hoy tenemos un capítulo muy importante porque el equipo rojo ayer perdió el juego. Entonces hoy va a tener que jugar por la inmunidad individual. Pero uno se va a ir igual de todas formas. ¿Hoy? El equipo rojo la primera vez que pierde. No, segunda. ¿Los equipos son rojos y ya te quedás con el rojo o van cambiando? No, son rojos y amarillos, la tribu norte y la tribu sur. Y ahora son grupos y después se unifican todos. Pero ahora siguen en grupos. Los dos que salieron fue uno del amarillo, que fue Brian, y uno del sur, que fue Maru. El del norte, que fue Maru, que es del rojo. Y bueno, hoy abandonan alguien más del rojo. Hay que ver quién gana la inmunidad y zafa de ese consejo tribal. ¿Ya conociste alguno? Conocí a Brian, conocí a Maru. Ayudamos en el stream. Re bien, la verdad que están re contentos con la experiencia, re contentos por cómo se ve todo. Pero dicen que es durísimo. ¿Qué contaron ellos de Survivor? Eso, que es durísimo, que realmente, nada, verlo acá es un placer, que es agotador, que los juegos son terribles, que nada, que no te cuentan nada ellos, pero realmente no tienen absolutamente nada. Es lo que le dan ahí, que a veces lo que tienen para comer, nada, depende mucho de las cosas con las que pueden hacer. O sea, no sé, tenían coco y capaz, si el coco está muy duro, no lo pueden cortar y no lo pueden comer. Entonces, depende mucho de eso. Y que los juegos realmente son agotadores, reales. Entonces, bueno, es jodido. Y aparte, es el juego ultra agotador, ya comiendo bien, descansando bien. Imaginate, comiendo mal y descansando mal. El juego que definieron ayer, para ver a quién le daban herramientas para poder llevarse a su parte de la isla, fue durísimo. Estaban todos puestos, eran 12 personas que estaban manteniendo un peso de 388 kilos. Y a medida que se iba soltando uno, iba... Es ando más. Hay, perdóname, ¿hay video de esto que estás contando? No sé si tenemos, creo que no. Pero fue la prueba de ayer, que estaban todos teniendo la soda. Y en total eran 380 kilos. Entonces, claro, 380 kilos dividido 12, no sé cuánto es, pero son más o menos, serán 20 kilos cada uno, 25 kilos cada uno. Sí. Y va subiendo, porque si suelta uno, ya son 7 kilos más, serán 30 kilos. Después son 40, después son... y así. Hasta quedaban dos y tenían ciento y pico de kilos cada uno teniéndolos con una sola mano. Y bueno, terminó perdiendo el equipo rojo, así que por eso iban a la prueba. Pero hay de todo y como no hay comida también, pasa que tienen que comer un montón de cosas y están comiendo bichos ya también. ¿Ya full bichos? Alacranes, están comiendo arañas, están comiendo todo lo que encuentran. Y ayer lo veíamos a Goldy, que se puso a comer un alacranto... No, Goldy es el... El cordobés, el tachero. Lo mandé a Goldy. El tachero es Goldy. Chicos, perdón. El otro día, después de llorar, miré... Le mandé a Mora, ¿viste? El recorte me dice, el delirio es total. Pasaron un par de horas después de tristeza y agarro y dije, no puedo estar llorando por esto. Dije, necesito vacaciones. Ni colly de nada. Pero me puse re triste. Mis amigos me decían, tipo, amiga, tipo, ¿qué onda? ¿Qué pasó, boluda? Le digo, nada, le digo. Pero me puse, tipo, triste porque nadie se da cuenta por él. Tipo, una persona empática. Pero no, para mí... El delirio fue total igual. Pero para mí no se dieron cuenta, no por la empatía, no se dieron cuenta porque está todo oscuro. Bueno, pero yo en un momento en que veo eso, la toma, así como la vi yo, yo la reviví, boluda. No, no, pero vos... Ah, si, el delirio es total. Sí, sí. Te juro. Estás en otro plano. A ver, a ver, a Goldia, yo comiendo alacrán. A ver. Con estómago acero ponen acá. Lo malo comer bichos es que no tiene tanta carne. Y cuando estaba por acomodar unas zapatillas que estaba usando. Pero nada. ¿Sabías que los alacranes con dos colas son los venenosos? No. Tienen dos. Dos tipos. Sí. Esto, o sea, estaba abriendo la mochila para guardar la bolsa de ropa que tenía como almohada. Y no sé si habrá entrado o no. Me picó y me... Primero le picó en la gana a Janet. Con el dedo todo caliente. Y bueno, y después comenzó a doler. Hay tipo primeros auxilios ahí. Unos minutos se fue un poquito adolorida. Sentía mucho calor en el dedo meñique y en el dedo anular. El dolor es pinzante todavía. Sí. Fuerte. Y allá acá, ¿a dónde va subiendo el dolor? Toda chiquita, tipo, sí. Acá y hasta acá. Hasta acá nada más, ok. Bueno, entonces, por acá no se ve nada. No sé si de pronto una alacrán o alguna chiquita, pero... Por lo menos no es alérgica, suelta. Me revisó el médico, me dio un calmante, me la banqué. Por suerte, como te digo, era un alacrán no letal. ¿Teniste bien? Venía dolando re bien hasta que sentí que me caminaba algo por el pecho. ¡No! Aparte dice que los alacrán siempre van de a dos. Sí. Cada vez me bajo más de esto, ¿no? Sí, cada vez menos ganas de estar. Ay, desperté a todo el mundo. ¿Por qué se sabe? ¿Por qué a dos? Porque es el macho y la hembra. Siempre están juntos. ¿Quién pará? Eso es lo que iba a decir, tipo, que sí, que los venenosos, los peligrosos son los que tienen dos, pero igualmente todos pican. Sí, obvio. Ya que te pique, ya ese ardor y que se yo, ya lo tenés. ¿Y cómo sabe el médico cuál te picó? Por la mansión, supongo. Claro. Miren lo que es eso. Debes estar durmiendo y que te pique en la cara. Bueno, encima nada. Esa es el alacrán. Las pinzas son muy grandes. Generalmente los venenosos tienen pinzas finitas. ¿Viste? Yo las dije. Chiquitas. Este, no creo que sea venenoso, pero sí ponen soñosos, son todos. O sea, que quiere decir que te pican como una abeja y te hacen doler, inflamación. Entonces vamos a cortar la cólita, a la llama y al luche. Y al luche. Encontramos un alacrán mientras cortábamos las hojas de palmas. El otro día. Y bueno, también pintó la curiosidad, ¿no? Porque todos leemos, tenemos muchos conocimientos y teníamos la teoría de que el escorpión es una gran fuente de proteínas. Así que ya que se dio, ¿por qué no experimentar? Pero necesito 50 escorpiones. Me gusta también crear conflictos entre personas. Y bueno, y después también, que la tenemos ahí a Janet como protagonista, la acusaron de robar cosas. Ayer pasó algo muy loco, que fue que Martina contó que el segundo día ella tenía una pollera, la colgó, se le cayó al mar y se le fue. La había perdido. Y ayer volvió esa pollera por la marea. Y contó también una de las chicas. Todo lo que da vuelo, tío. Tipo, no, estar así como mirando el mar, onda, desconectando y de repente ves algo. Es que esto pasó. ¿Qué es esto? ¿Qué es mi pollera? Qué bueno. Literal fácil. Literal fácil. Divertido. Pasó eso y dijo que también le faltaba una hojota, creo. Y que no querían decir nada, pero que para ella será Janet. Pero no se ve igual que se la está robando Janet, si no entra nada. Igual, perdón. Un lado de la hojota, ¿para qué se la va a robar Janet? ¿Para ser una maldad? No, no, no. Claro, para lo robar de maldad. Está raro. A ver. Habría que ver, quizás puede ser algo de maldad. O para que abandone. En el sur experimentan una serie de eventos inexplicables. Todos vuelven a esta vida, como dejan. Ahí está en el descapamento. Igual, sí, también. Mirá donde tiene la ropa también. Sí, no. Pensaba en ese único lugar donde pega el sol directo. No. Las caras, literal. O sea. No, no puede ser. Yo perdí mi pollera el segundo día y de la nada apareció flotando al lado. Muy raro, muy raro. Tiene olor a mar, así que estuvo en el mar. Y sí, mi reina. Quiero la la barra. Volvió. Raro. Es raro, es raro. Después a Sammy, las chanclas le desapareció. Una. Yo dejé mis zapatillas ahí arriba, lejos del mar. Y la otra, cuando fui al otro día, estaba en la misma posición que yo la dejé. Y faltaba una. La verdad, no quiero dar nombre, pero ya todos van a darse cuenta quién es. Pero no me parece, la verdad, compañerismo. Ya hablé de ella, no me parece buena mina. Yo la quiero sacar ya. Ya. No quiero, ¿eh? Qué bien, qué bien, pero, pero. ¿Sabés qué? Mucha gente. Y encima, para mí, se está haciendo la buenita. Como que caza cangrejos, esto, esto, para que los chicos le digan, ay, bien, bien, bien. Y todos se pongan de su lado y obviamente la van a querer y van a querer sacar a otra. Pero no se dan cuenta de lo que está haciendo. Y viste que a veces aparecen cosas flotando, como que el mar devuelve todo. Yo opino que, si hay ahí que tengo que sobrevivir, si hay alguien que es mala persona, me cae mal, pero me trae comida. La prefiero a esa antes que alguien que, ¿qué haces? Prefiero a esa antes que alguien que no, o sea, todavía es la mejor, pero no hace nada. Un corno. No sé si Martina hace o no hace, pero digo. Ellos no sé si saben, primero que nada, que después el cambiamento se unifica, supongo que sí. Pero ellos no saben cuándo se va a unificar. Entonces, tampoco sé si pueden especular mucho con la saco ahora o la saco más adelante. O sea, ahora va a decir que me trae comida. Sí, bueno, pero sí, después te sigue sirviendo. O sea, siempre te sirve que te trae comida. Obvio, pero con ese territorio vas a ir con esa persona a la final, si querés. ¿No es? Sí. ¿Qué volvió a su vida? Como hacía el mar, trajo a la pollera. Opa, buena, buena. Una novia en Santa Teresa y te escuché por ahí. ¿Abriste Juan que el micrófono? No. No, ves, tira el chiste y no abre el micrófono. Qué volvió. Qué volvió. Qué volvió.